Basta asomarse a la zona de expositores para ver quién es el rey. La conferencia conservadora está llena de seguidores de Trump. Aquí muchos siguen diciendo sin pruebas que le robaron las elecciones. Sarah Pahling, excandidata a vicepresidenta, nos dice que Trump es el único con agallas para enfrentarse a la prensa, a los demócratas y los republicanos moderados. Al escenario se suben sus aliados y familiares. A Bolsonaro lo llaman el Trump tropical y deja claro que él también quiere volver. La elección no ha terminado, dice. Trump dice que se presentará aunque lo imputen y que si vuelve a la Casa Blanca acabará con la guerra de Ucrania. Me llevo muy bien con Putin. Hace años en este foro debatían los aspirantes a ser el candidato republicano, pero esta vez muy pocos rivales de Trump han querido venir. Llaman la atención las ausencias de Mike Pence, el gobernador de Virginia, el de Florida. Ron DeSantis puede ser su rival más fuerte en las primarias. Y nos ha costado mucho encontrar una gorra suya aquí. Y eso que muchos opinan que sus políticas son iguales. El muro, libertad de expresión. La diferencia es que DeSantis harían más recortes sociales. Aquí presumen de ser el encuentro de conservadores más grande e influyente del mundo, aunque en los últimos años se ha convertido sobre todo en una plataforma para los aliados de Donald Trump. Aquí puedes, por ejemplo, hacerte una foto en un despacho oval con su retrato. O comprar su última camiseta. Aquí él exhibe su tirón entre los votantes, pero fuera su recaudación baja y le crecen los rivales. Le preguntamos a Matt Gaetz, congresista republicano del ala más extrema, si hay una guerra en el partido. Nos responde con un proverbio bíblico, hierro con hierro se afila. Los republicanos se preparan para la batalla. ¡Gracias! ¡Gracias!